Efraín, tu partida nos ha desgarrado el alma, y ahora tu morada es junto a tu padre y a Dios, ese Dios de fe que hoy nos da la calma para gritar por justicia, levantando nuestra voz. Fuiste luz inapagable y nunca dejarás de brillar, es injusta tu partida, inesperada y prematura, y aunque quieran intentarlo, jamás nos callarán, porque tu nobleza y carisma en nuestro corazón perdurarán. Rotos pero fuertes gritan nuestros corazones, mirando siempre al cielo en busca de tu sonrisa, retrocedemos el tiempo en busca de mil razones, sin comprender que la vida al llevarte tuvo prisa. Ahora solo nos quedan tus magníficos recuerdos, esas palabras de aliento, tu alegría sin igual, en nuestros corazones tus personajes serán eternos, y sé que en el cielo ahora los harás brillar. Injusta fue tu partida, que difícil decirte adiós, gritaremos en tu nombre, lucharemos en tu honor, que la impunidad no nos golpee, aquí seremos tu voz, porque el mundo que querías era uno lleno de amor. Nunca descansaremos, aunque nos mate el dolor, despedimos al Taita, a Rencito, al profesor, al poeta y sus locuras, a Efra un gran señor, pero pase lo que pase, no apagarán nuestra voz. Gracias Efra, por enseñarme que las palabras son palabras y que uno necesita hechos, porque con eso se llega a ser grande. Gracias por enseñarme a pisar fuerte, donde quiera que vaya y demostrar como soy dentro y fuera. Gracias Efritas.